La siguiente canción se llama No sé. No, sí sé cómo se llama, pero sí se llama, no sé. No sé qué decir No sé lo que entenderás No sé qué reacción tendrás O que tú me interpretarás No todo está en serio No lo tomes a pecho Por favor No te aloques pensando A través de los ojos No sé si estaré bien No sé si tú estás mal Solo el tiempo nos lo dirá Por ahora no hay que pelear No todo está en serio No lo tomes a pecho No te aloques pensando A través de los ojos No todo está en serio ¡Oh, oh, oh!